Te propongo, eso sí te propongo, para la semana que viene hoy ya no, pero hablar del tema River y el balance 2011-2012, el bochornoso balance, no sé si te enteraste. Sí, es vergonzoso. Bochornoso, balance, de la comisión directiva de River. Yo creo que... River, querido, dame un presidente como cantero, yo sé que no rima, pero dame cantero. No, es vergonzoso. Es vergonzoso, así que vamos a hablar con gente de la oposición de River. Esos balances, ah sí, no me digas, bien, bien, bien. Así como para tener una... El lado B. El lado B, claro, el lado B, es más, la misma gente que, muy bien, muy bien. La misma gente que estuvo obviamente votando en contra de ese balance, pero por ser minoría no... Son esos balances que te dicen, che, en el haber también hay plata que va a entrar porque River va a clasificar a... Claro. ¿A qué? Claro, no, como vamos a vender un montón de policías, van de entradas, pero no me lo contés, eso todavía no entró, ¿no? Sí, no, pero como vamos a llegar y te pone, va a entrar esa guita y te lo pone en el balance. Sí, lo quiso. Vergonzoso. Bueno, es lo que hizo... Vergonzoso. Recuerdo que dijo el mismo Pasarela que Funes Mori era intransferible. Resulta que estaba transferido hace un año. ¿Con el hermano? Bueno, no, por ahora es él. ¿El solo? Sí, lo cual me resulta muy raro porque dentro de los valores de cada jugador que está estipulado, él está en 840 mil dólares. 840 mil dólares, no llega al millón. Bueno, en lo que fue tasado supuestamente por el fútbol italiano, por el Palermo, por el Napoli, habían sido 34 millones de pesos. Ah, pero hay una pequeña diferencia. Hay una importante diferencia. Pero 840 por ahí en el sellado, Jean Paul. Claro, en la parte administrativa que yo no contaba, yo contaba a los netos. ¿De qué te reís, tío? Por tu copia. Bueno, 3K. Ustedes compraron a Tony. Batión, 3 millones de dólares. No, con Batión no te metás. Mirá, Batión, te cuento algo. Si Batión no se mueve en un partido, entra un perro y lo mea. El otro día entró un perro, me hiciste acordar. Me hiciste acordar. Es un típico chiste de cancha ese. Y realmente que surge efecto. Como cuando le tiran el frío al jugador y le dice el plateísta, no le tiré ese, Raticelín, tirale blen, que es de madera. Bueno, lo mismo. Tirale blen a ese. O si no, la típica corrente que están jugando al fútbol. Salir adelante. Claro, claro. Buenísimo. No se olviden la palabra de Ganceo cuando nos entrevistamos. Sí. ¿Ves mucho fútbol? No, veo partido. Veo partido. No veo fútbol. No sé. Eso tiene que ir a... La semana que viene lo corto, lo corto. Mirá que ahora sé cortar. Ahora te mando todo. La semana que viene. Si mi esposa no me echa de casa, lo corto. Nos metemos de lleno. Hablamos de canteros en su momento, de batión. Pará, pará. Columna de deportes. Así edito esto. Columna de deportes con Juan Pablo Caballero. De todo el audio. Claro. Está perfecto, está perfecto. Ahora sí, hablamos de... Pero sí de canteros. De lo que pasó en la semana. Y antes de intentar instaurar un poco de opinión en la cabeza de los oyentes. Prefiero que apelen a la memoria. Y que no todos nosotros apelemos a nuestra memoria de lo inmediato. Y de lo pasado, ya son unos cuantos años. En cuanto a si se tiene que suspender o no la cancha independiente. ¿A qué voy con esto? Por otro lado, hubo un ingreso de pirotecnia. Se suspendió el partido. Cayeron a las próximas 4 o 5 bombas de truendo al lado del AVE. Se suspendió el partido cuando iba ganando 1 a 0 el Pirata Cordobés. De muy buena campaña. Está segundo en el campeonato. Va bien, sí. Muy bien. Y yo quiero... Cantero muy inteligentemente en conferencia de prensa dijo Independiente no hay que suspender a la cancha ni quitarle los puntos porque eso es lo que quiere la barra. Golpeó primero. Me gustó Cantero. Y estuvo inteligente. Pero ¿qué pasa acá? Muy, muy, muy. Muy inteligente. Al punto que mete presión con esas palabras. ¿No? Porque siendo el único dirigente que quiere y contradice a las barras o a la barra, por lo menos la independiente y por eso que tiene tantos líos. Siendo precisamente él el estandarte de este fútbol argentino para combatir contra los delincuentes que se paran atrás del arco en la popular local. Tiene ese aval, ¿no? Tiene ese aval, ¿no? El aval del hincha común. El aval de los socios que lo votaron. Por eso es el presidente y lo sacan a comparada en su momento que tuvo dos gestiones, ¿no? Una sola ahí porque el socio lo votó. Bueno, apretado por la barra también la segunda gestión. Bueno, digo, a la gente que tenía que ir a votar. El entrenamiento le suspende en la cancha. Perdón, no le suspende en la cancha. Tiene que jugar a puertas cerradas ese partido. Solamente. ¿Con Vélez era? Con Vélez. Gana Vélez 2 a 0. Lo que le pasó al mirante Brown y Chicago. ¿No? Cuando la hinchada de Chicago mata a Marcelo Cejas, cuando asciende Tigre en cancha de Chicago, le tiran un piedrazo, lo matan, le sacan 21 puntos. Termina descendiendo la vez metropolitana, Nueva Chicago. Lo que le pasó al mirante en la final en cancha de Racing con estudiantes de caseros, después de que las dos facciones de la barra se pelearan. Una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. Tirando el puesto de Pancho. Puesto de Pancho, ¿no? Le sacan... A Chacarita le sacó. Le sacan 18 puntos. Hiciste honor a la gente de acá de Villamaipú, de San Martín. Le quitan puntos. A Chacarita le sacan puntos por todo. Sí, sí. A Chacarita le suspendieron la cancha y tuvo que ir a jugar a la cancha de Tristán Suárez. A la vuelta de Maipú. Porque... Por los cantos xenófobos y los hechos de violencia contra la gente de Atlanta. A la gente de Morón le terminan sacando plata de las entradas, de las populares que va a parar a la AFA por nada. Pero realmente por nada. Porque no hubo hechos de violencia graves. No había pasado nada. Y le terminan sacando un montón de plata que a Morón le significa mucho. Porque quizás 3.000 pesos en entrada a un River. ¿Y qué hace? Nada. Nada. A Morón es mucho. Es mucha plata que le pagan los empleados. Bueno, así... Quiero que la gente tome en cuenta ese tipo de ejemplos. Para que piense si a Independiente hay que suspenderle la cancha o quitarle los puntos. Yo puse las dos cosas, ¿eh? A los equipos del ascenso que le han sacado puntos y le han suspendido canchas a los equipos de primera me olvidaba. En River hace dos meses mataron a un hincha en la Sibori Baja. Mataron a un hincha en la popular Sibori Baja. Suspendieron solamente el sector de la Sibori. No suspendieron el Monumental. Tendría que haber suspendido el Monumental. Le tendrían que haber sacado puntos. Y eso irá a la justicia, claramente. Se dijo que el chico era Barra y se olvidó de todo. Ya nadie habla de eso. Ya nadie habla de eso. Un Punga. Claro. Ya nadie habla de eso. A River nunca le suspendieron la cancha, solamente ese sector. Pasó con el último Superclásico. Bueno, después de descender con Belgrano tuvieron que jugar en la cancha de San Lorenzo, ¿te acordás? Bueno, eso lo había hecho al principio. Se hace un allanamiento en cancha de River porque había un chancho volando en el aire con camiseta de Boca en el Superclásico. Cuando le pegaron a 100 tipos en la popular de Boca, que ocupaba Boca, perdón, y cuando habían ingresado por lo menos 2.500 hinchas de Boca que no tenían entrada. Eso nadie lo investiga. Entonces, queda libre interpretación del oyente y de todos ustedes sea independiente con todos los ejemplos que yo le acabo de dar. Inmediato, porque acá nos podríamos remontar a las 300 muertes que hay en el fútbol argentino. Le tienen que quitar puntos. Si le tienen que quitar puntos y suspender la cancha. No va a pasar. Para mí tendría que haber y actuar de oficio la AFA de otra manera. Está perfecto que Canteros insista con erradicar las barras, con no pagarles un sueldo ni darles entradas. Me parece perfecto. Y también reprocho a los dirigentes y al Poder Ejecutivo que se la pasa diciendo que da su apoyo. Nada más. Salen en los medios cualquiera sea diciendo sí, Canteros tiene todo nuestro apoyo. Pero el apoyo no se da. Adelante un micrófono. El apoyo tendría que darlo Angelici cuando dice Boca no tiene barras. Porque lo dijo después del Superclásico. Boca no tiene barras. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros fin de semana a fin de semana? ¿Quiénes se mataron yendo a Santa Fe a los tiros? ¿Quién tiene derecho de admisión y entra igual al Monumental? Entonces, en base a todo eso y digo Boca porque es lo primero que se me viene, ¿no? Porque Vélez también dijo lo mismo en un momento. Vélez no tiene barras. Entra a la familia. Hace dos semanas se estaba matando en la Popular de la Malfitani entre dos facciones. Así con todos, ¿eh? Con todos. El derecho de admisión no se aplica. Lo veo al vicepresidente de River el otro día contra el Atlético Rafaela diciendo lo mismo. Sí, no, Cantero tiene todo nuestro apoyo. Nosotros queremos hacer y queremos que todos turnen, que todos hagamos lo mismo. De fondo, atrás de él, porque esto fue en vivo, la bandera de los borrachos del tablón. Entonces, eso es lo que a mí realmente me enerva. Que se hable y que diga le damos nuestro apoyo y nadie hace nada. Lo mismo que el mismo Poder Ejecutivo que ayer por la tarde se juntó con Cantero y también le dijeron lo mismo, tenés todo nuestro apoyo. ¿Y qué hacemos con el apoyo? Más intervención. ¿Qué hacemos con el apoyo? Si tiene la capacidad de intervenir económicamente el Estado, bueno, que intervenga siendo socio de la AFA. Materialmente. Materialmente, exactamente. Con fuerza de seguridad. Y otra cosa más, me parece, no sé, muchachos que piensan en la mesa, que tengan los clubes que pagar semejantes operativos de seguridad. Para nada. Que salga de la economía del club. Eso tiene que ser parte de la cobertura de seguridad que tiene que brindar el Estado de la ciudad, el Estado provincial, el Estado nacional. Yo creo que lo que pasa es que es una adicional. Bueno, pero la revocación creo igual que vos, a lo sumo los clubes tendrían que pagar una seguridad privada que se centre exclusivamente dentro de las instalaciones del club. Bien, me gusta la idea. ¿No? Que no hay, pero la policía también está metida ahí adentro. Porque hay gente que está donde no tiene que estar, por el protocolo, etc. Yo te digo, lo veo en San Luis todos los fines de semana cada vez que voy a cubrir un partido. A nosotros nos piden acreditación anual o eventual y nos tienen que dar una cintita que tenemos acceso a entrar a la parte de vestuarios. Tenés que pasar, no los cacheos policiales porque no los pasás, no te piden nada mostrando la acreditación, pasás. Pero sí tenés que pegar toda la vuelta, que te fichen, que te marquen qué número de acreditación tenés. Bueno, cuando entrás a la parte de la nave te encontrás con que hay familias y familias y familias y chicos y vos decís con acreditación colgada y vos decís ¿cuándo estudió este chico que tiene 8 años? ¿Cómo fue? Cosas que enervan en todos los clubes realmente pasan todos no solamente a mí me toca ir siempre a San Lorenzo pero pasan todos y ahí es cuando también se lleva la parte policial a los vestuarios que te estén al lado sentado tuyo en la platea no es un policía sentado al lado tuyo mirando el partido bueno, en fin básicamente quería cerrar un poquito lo de canteros ya pasaron dos días de lo que ocurrió en Independiente es casi seguro que la cancha y los puntos no se quiten y no se suspenda la cancha se va a jugar el partido el 28 de noviembre partido que recordemos va ganando Belgrano 1 a 0 queda todavía un tiempo puede pasar absolutamente de todo pero bueno básicamente creo que la columna deportiva la suerte de canteros está echada ya Independiente está en la B Nacional yo no creo eso Independiente está en la B Nacional yo no creo eso hasta Steven esto lo habíamos dicho aparte la mejor manera de erradicar a tipos como canteros es aislarlos la fuerza de canteros en el Nacional B o en la B yo creo que Independiente va directamente a la B no te olvides que vos fíjate que ya hay jugadores ya hay jugadores que están hablando de dejar el club por amenazas de barras perdió con Lanús sí jugó muy bien Lanús va perdiendo con Belgrano pero antes de eso había ganado tres partidos seguidos sí pero fue un espejismo bueno un espejismo se da un partido bueno un espejismo es lo de San Lorenzo con Orgoy Independiente Independiente es la delantera menos goleadora del campeonato tiene nueve goles en catorce partidos es un equipo horrible con jugadores lesionados pero el gran problema de Independiente es lo que Cantero presenta como debate o sea Cantero en las declaraciones que dijo tenemos las cámaras de seguridad y la policía no actúa están filmados nosotros vamos a ir por ellos y los vamos a meter presos y voy a seguir con esto dijo aunque esté solo el destino arriba ir a la B nacional le costó por otras cosas el destino Independiente está echado por último y para cerrar así ya terminamos con la cortina creo que Independiente tiene tres torneos encima el torneo local con el cual está en zona de descenso directo el económico donde también está en descenso y la pelea contra los barras tres torneos tiene este Independiente con la cortina